Mediante el registro de allanamiento a una casa a 120 metros en donde encontramos el cambuche, donde estaba pernotando Otoniel, orden de registro de allanamiento emanada por uno de los fiscales especiales que trabajaron en la operación Osiris. La encontramos con las mismas características de las casas que históricamente Otoniel ha utilizado. Su cuarto separado de la casa con dos salidas para tener escape rápido, cama en madera teca, colchón ortopédico. Se encontraron los víveres en una nevera especial. Ya lo había condicionado con DirecTV para ver los noticieros especialmente. Se encontraron tres perros chapolos de los que utiliza para hacer la búsqueda en el área y detectar a la fuerza pública. Dos de las mulas, además muy costosas, que siempre utilizaba para transportarse. De igual forma encontramos a también 80 metros uno de los cambuches de la seguridad en una parte alta. Indicar que esta casa estaba cubierta por los árboles, sin grandes comodidades, pero con las características que siempre Otoniel tenía. Una motocicleta también para que por la trocha saliera huyendo si era necesario. Una menor de edad de 15 años a quien recuperamos. ¡Suscríbete al canal!